El alcalde de Guadalajara de Buga invita a toda la comunidad bugueña para que el próximo lunes participe de la audiencia de rendición pública de cuentas del periodo 2016-2019. Este lunes 9 a partir de las 6 y 30 la invitación especial a todos los bugueños, a todas las instituciones que nos acompañen. 6.30 de la tarde, Teatro Municipal, allí informaremos todo nuestro informe de gestión, todo lo que hicimos durante estos cuatro años, llegando en nuestro plan de desarrollo casi al 88%, es un dato muy positivo, y todo lo que hemos enmarcado en el proceso de empalme, cómo dejamos financieramente la ciudad, cómo queda en educación, cómo queda en materia de deporte, cómo queda en todos los temas de servicios públicos y otros temas inherentes al desarrollo de ciudad. Así que los esperamos para rendirle cuentas a todos los bugueños de cómo se invirtieron los recursos de impuesto predial y de industria de comercio de todos los bugueños.